Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Para saber una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Se ya morena La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena Oye, 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 oye Vem balançar Kuduro Oye, oye, oye Alô, foda o duro Da mano arriba, cintura sola Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X